Bueno, buen día, y así es, estamos preparados a días, a dos días, esperando nada más, ansioso y esperando el momento nada más para pelear. ¿Cómo viene la preparación? ¿Cómo estás? La preparación viene muy bien, físicamente me siento muy bien, mentalmente también. Vengo entrenando muy bien, aparte física, aparte técnica, física, también con mi entrenador. Me siento muy bien, en todo sentido me siento muy bien. Estoy esperando nada más, subir y pelear y dar lo mejor. Digo, hay mucha gente fanática del boxeo en Santiago. ¿Qué le comentamos, qué le adelantamos a la gente de lo que sos, cuáles son tus proyectos, cómo venís trabajando? ¿Cómo lo puedo decir? Bueno, soy una persona muy trabajadora en ese sentido, me dedico mucho a este deporte, aprecio mucho, adoro, amo este deporte y voy, si es posible, a buscar el local el viernes. ¿Ese es el objetivo del local? Ese es el objetivo, me gusta mucho cruzarme, pero bueno, vamos a escuchar al rincón, a mi entrenador, cómo vamos a trabajar, que hemos visto unos videos del chico de Vega, cómo pelea y bueno, estamos trabajando sobre eso para que salga todo mejor el viernes. Bueno, es un rival muy difícil, es un pegador fuerte, tira muchos golpes cortos, así que bueno, estamos trabajando en eso. Iván es un chico alto, con brazos largos y con buena pegada, así que estamos trabajando en la distancia larga, para tratar de que el rival no haga nada arriba del rim. Bien, tiene características especiales, Iván, ¿no?, teniendo en cuenta el físico, la altura, los brazos largos. Así es, es un pibe que se dedica mucho a esto, está al 100% de lleno en el boxeo, es un chico que se levanta la mañana temprano, sale a correr, después tiene la parte del gimnasio y a la tarde va a la parte técnica, así que tiene mucho futuro, lo veo mucho futuro en este deporte. Motivado para el viernes, ¿no? Muy motivado, totalmente motivado, así que necesitamos de este triunfo, así que necesitamos el apoyo de toda la gente de Santiago.